¿Apps en un minuto? Si le diste click a este video pensando que te iba a dar una rutina mágica para que perdas el tiempo haciendo una infinidad de ejercicios, déjame decirte que no. Lo siento por romperte el corazón, pero si hagas miles de steps para marcar tu abdomen, déjame decirte que no va a ser posible, a no ser que tengas un bajo porcentaje de grasa. Ojito, no estoy diciendo que es malo entrenar abs, todo lo contrario, entrenar nuestra zona abdominal tiene muchos beneficios, pero vamos a ser sinceros. ¿Cuándo fue la última vez que los entrenaste? Como ya lo dije, empiezas a ver tus abdominales cuando tienes un bajo porcentaje de grasa, por lo general un 12 a 15% en hombres y un 16 a 20% en mujeres, pero hay tipos de apps. Tenemos los de desnutrido, por lo general hasta el loquito de tu cuadra los tiene, y no realmente porque entrene. No sé si eso realmente cuente, pero es algo. Tenemos los de embarazado, por lo general a causa de la farmacia. Sí, 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 creatina. Y tenemos los de una persona que realmente entrena, y tiene merecido ese privilegio. Como pequeño consejo, y es algo de lo cual me arrepiento porque perdí mucho tiempo, en serio, mucho tiempo, fue el tratar de definir nervios. Sí, yo cometí ese error. Cuando recién he empezado a entrenar y creía que podía verme bien si hacía algún tipo de definición... Mmm, no, 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 no. Hermano, yo cometí ese error, y te aconsejo para que no pierdas tu tiempo. Si quieres tener unos buenos abdominales, o un cuerpo estético, primero necesitamos una buena base. O sea, primero hay que construir, ¿no? Porque no vas a definir tus huesos, ¿me entiendes? En resumidas palabras, la cosa primero no tiene que ver tan bien. Pero confía en mí, luego nos vamos a ver mejor, en serio, mejor. Pero como dicen por ahí, de los errores aprende, y yo aprendí mi lección. Muchas gracias por ver, mándale este video a tu gym, bro, para que esta pequeña comedia siga creciendo. Me apoyan con un like, una suscripción, comenten algún tema para un futuro video, y conmigo será hasta un próximo video.